Tal vez algo que les ha estado sonando por acá machina mis primos Los Tres Niveles se llama Para Mi Tú Eres Eso Para Mi Tú Eres La Mujer Perfecta y Lo Más Hermoso Que Yo He Conocido Yo No Pido Nada Lo Unico Que Quiero Es Estar Contigo Oh No Que Parezco Un Tonto Que Parezco Un Loco Que Me He Enamorado Bendito Destino En Que Tal La Noche Aquella Cuando Tú Y Yo Nos Conocimos Oh No Hermosa Sonrisa Muy Linda Sonrisa Que Enamora Cada Uno De Mis Días Con Días Hermosos Sonrías Precioso Te Juro Mi Vida Oh No Y Como Si No Si Estando A Tu Lado Soy El Hombre Más Feliz Y Enamorado Si Suena El Estilo El Daddy Félix Saludos A Los Mochis Que Parezco Un Tonto Que Parezco Un Loco Que Me He Enamorado Bendito Destino En Que Tal La Noche Que Me He Enamorado Bendito Destino En Que Tal La Noche Aquella Cuando Tú Y Yo Nos Conocimos Oh No Hermosa Sonrisa Muy Linda Sonrisa Muy Linda Sonrisa Que Enamora Que Enamora Cada Uno De Mis Días Con Días Hermosos Sonrías Precioso Te Juro Mi Vida Mi Vida Mi Vida Oh No Y Como Si No Si Estando A Tu Lado Soy El Hombre Más Feliz Y Enamorado Debo Confesarte Que Para Mi Has Sido Y Serás Lo Mejor Que Me Ha Pasado Y Por Eso Te Amo